Con el favor de Dios, vamos a acercarnos a un paralelo que se encuentra, de hecho, en el capítulo primero de San Lucas. Un paralelo entre el anuncio que se le hace a Zacarías sobre el nacimiento de su hijo que se llamará Juan y el anuncio que se hace a la Virgen María sobre el nacimiento de su hijo que será Jesús. Isabel o Elizabeth, como aparece en griego, era pariente de María. No sabemos exactamente el grado de parentesco, podemos suponer que eran primas probablemente. Entonces, vamos a acercarnos a esos textos y queremos encontrar qué nos muestra ese paralelo que claramente lo ha querido establecer así San Lucas. Entonces, nuevamente nos vamos al texto interlineal griego. Aquí tenemos el nacimiento de Jesús, aquí tenemos el nacimiento de Juan. Estamos en el capítulo primero de San Lucas, a partir del versículo quinto. San Lucas dice de la siguiente manera. ¿Qué es esta introducción? Esta introducción nos está ubicando en la historia. En los días del rey Herodes, en los días de Herodes, rey de Judá, Herodes, rey de Judá, rey de Judá, rey de Judá, rey de Judá. Un cierto sacerdote, Jireus, es sacerdote. Onomati quiere decir llamado, onoma es nombre, llamado Zacarías. Y se nos describe de dónde era Zacarías, es decir, cuál era su lugar dentro del don sacerdotal. Era de la estirpe de Abía o Abías, se suele traducir en español. Y se nos habla también de su esposa. Y su esposa del linaje, dice Thigateron, que significa de las hijas de Aarón. Es decir, claramente estamos en una estirpe sacerdotal. Esto es lo primero que hay que destacar. Ahora, la estirpe de Juan el Bautista es estirpe sacerdotal. Es el antiguo sacerdocio. Ahora vamos a ver cuál es la situación con la que nos encontramos en el caso de Jesucristo. Entonces, nos vamos al texto respectivo. Bueno, aquí no sé qué ha pasado. Vamos a ver. Bueno, por alguna razón tenemos ahí una dificultad, pero lo podemos ver dentro de esta misma pestaña. Vámonos al versículo correspondiente del nacimiento de Cristo. Dice, en detomenitojecto, es decir, en el sexto mes. Ese sexto mes se refiere a qué? A ese el que hace el paralelo con el relato del nacimiento de Juan. Hay seis meses de diferencia entre un anuncio y el otro anuncio. En detomenitojecto, en el sexto mes, Fue enviado, eso está en Aoristo, fue enviado el ángel Gabriel, que es el mismo ángel que le habla a Zacarías. Entonces, Apotuzeú fue enviado por Dios, eis polintes galilayas. Entonces, aquí van los paralelos. Fíjate, el anuncio de Juan sucede en Jerusalén. El anuncio de Jesús sucede, dice aquí, que el ángel fue enviado, eis polintes galilayas. Entonces, podríamos decir, utilizando la terminología del Papa Francisco, podríamos decir que el anuncio de Juan sucede en el centro y el anuncio de Jesús en la periferia. Recordemos un poquito la geografía que está implicada en esto. Bueno, nosotros decimos que estaba Judá, un poco más al norte, Samaría, y un poco más al norte, Galilea. Samaría ya era considerada tierra de apóstatas. Los judíos despreciaban a los samaritanos como traidores a la revelación de Dios, y además como traidores en la unidad del pueblo de Dios. Y Galilea queda todavía más al norte. Es decir, que Galilea era conocida precisamente, como lo menciona un texto del Evangelio, como Galilea, como Galilea de los Gentiles, es decir, como tierra perdida. El anuncio de Juan sucede en el centro. Dentro de Jerusalén no hay lugar más central que el templo. Y dentro del templo no hay lugar más central que el santo de los santos, en donde se encuentra Zacarías cuando sucede el anuncio. El anuncio sucede en el centro, mientras que el anuncio de Jesús, del nacimiento de Jesús, sucede en la periferia. Dice que el ángel fue enviado Una virgen comprometida, Ese es el verbo que estudiábamos la vez pasada, Emnesteumenen, que me cuesta siempre trabajo pronunciarlo, Prosparthenon Emnesteumenen Andri Hoonoma Yosef. Fue enviado a Nazaret a una virgen llamada, a una virgen comprometida, casada, recuerde que hay esa ambigüedad en ese verbo, recordemos aquí el verbo, ese verbo lo tenemos aquí, vamos a ver si soy capaz yo de abrir acá, y si puedo mirar, la dificultad es cómo pasar al otro, a la otra pestaña, vamos a mirar aquí, a ver cómo podemos pasar a esta otra pestaña, Dios mío, Nesteuo, Nesteuo es el verbo, entonces esta es una virgen, está comprometida, el verbo es Nesteuo, comprometida, casada, con un hombre, Hoonoma Yosef, de nombre José, Exoiku Dawit, entonces, por favor alguien que vaya haciendo, o todos vayan haciendo el paralelo, usted puede poner dos columnas, y en esas dos columnas, usted puede presentar, que está, Juan y Jesús, primero Juan, y después Jesús, lo cual significa, Juan es el precursor, Jesús es el Mesías, Juan es anunciado, en el centro, en el centro del centro, en el santo de los santos, que es el lugar central, del templo, que es el lugar central, de Jerusalén, que es el lugar central, de toda la historia, del Antiguo Testamento, mientras tanto, Jesús es anunciado, en la periferia, podríamos decir, en la periferia, de la periferia, porque la periferia, es Galilea, pero dentro de Galilea, de las poblaciones, más humildes, por algo dicen, Atanael, y de Nazaret, puede salir algo bueno, de las poblaciones, más humildes de Galilea, Nazaret, Galilea tenía, una ciudad importante, prácticamente una sola, era la más relevante, Cafarnaún, pero, Jesús no nace, en Cafarnaún, que ya sería nacer, en la periferia, sino en la periferia, de la periferia, en Nazaret, luego, el ángel Gabriel, le habla, a Zacarías, Zacarías, era estéril, o su matrimonio, con Isabel, era estéril, Mientras tanto, el mismo ángel, le habla a María, el matrimonio de María, con José, es un matrimonio, puede sonar extrañísima, la expresión, pero es un matrimonio virginal, y esta afirmación, de que es un matrimonio virginal, está respaldada, por el mismo texto, como lo vamos a ver, al estudiar, lo que aparece, en la, en la descripción, de la encarnación, entonces, tienes por un lado, un matrimonio, estéril, y por otro lado, un matrimonio virginal, otro punto, Zacarías, pertenecía, a, el grupo sacerdotal, por consiguiente, era de familia sacerdotal, y su esposa también, es decir, estamos ante el sacerdote, socio del Antiguo Testamento, ambos son, de la tribu de Leví, mientras tanto, José, que es cabeza, del hogar de Nazaret, José, es de la casa, de David, y David, pertenecía, a la tribu de Judá, que es la tribu de Leví, Juan, nace, en tribu sacerdotal, en la tribu sacerdotal, por excelencia, del Antiguo Testamento, que es, la tribu de Leví, Jesús, nace, como descendiente, de David, y por consiguiente, la tribu de Judá, que no era tribu sacerdotal, era tribu real, de reyes, tribu regia, podríamos decir, hasta ahí van nuestros paralelos, volvamos entonces, a nuestro versículo 5, para ver, qué es lo que nos ofrece, ese texto, dice aquí, Esan, y comienzo el versículo 6, Esan de Dicayoi, Esan de Dicayoi, Dicayos, es la palabra que significa justo, eran justos, esa es la característica, de los papás, de Juan Bautista, Esan, pertenece al verbo, Einay, el verbo ser o estar, y lo que quiere decir es, que ellos, eran, Dicayoi, justos, conviene recordar aquí, lo que significa la palabra justo, Dicayos, o sea justo, quiere decir, aquel, que se ajusta, aquel, que, es, podríamos decir, seguidor fiel, del querer de Dios, de la ley de Dios, la palabra que nosotros tendríamos que utilizar, para lo que era Dicayos, para ellos, la palabra que tendríamos que utilizar nosotros, es la palabra santo, a ver dónde estoy, hay que avanzar aquí un poquito, y cambia un poquito la distribución, pero nos permite ver las pestañas, esan de Dicayoi, anfoteroi, perdón, anfoteroi, los dos, esan de Dicayoi, anfoteroi, los dos eran justos, en Antion Tuseu, delante de Dios, es decir, eran personas, absolutamente, rectas, los que cumplían, la voluntad de Dios, por el homenoi, en pazais, caminando, en todo, tais entolais, cai, di caillomasin, tu curiu, este, este elogio que aparece aquí, amemptoi, o amemptoi, es la palabra que estoy destacando ahorita, está indicando, la persona que no tiene, la menor falla, en inglés dicen, blameless, irreprochable, sería la traducción, entonces mira todos los elogios, que se hacen, de Zacarías e Isabel, di cailloi, anfoteroi, ambos eran justos, en antihon tu zehu, ambos eran justos, delante de Dios, por el homenoi, en pazais, tais entolais, caminando, en todos, los mandamientos, cai, di caillomasin, tu curiu, amemptoi, y en todos los mandamientos, y las ordenanzas, las disposiciones, del Señor, irreprochables, entonces, fíjate la descripción que se hace de ellos, ¿qué son ellos? ¿qué son, Isabel, y Zacarías, ¿qué son ellos? Ellos son, lo máximo, por favor, para las columnas que ustedes están escribiendo, ellos son, lo máximo, que podía dar, el Antiguo Testamento, es decir, desde la perspectiva, del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, simplemente, no se puede pedir más, de lo que ellos eran, eran justos, no se puede pedir más, eran justos, caminaban, en todos los mandamientos, y de ordenanzas, del Señor, eran ante Dios, irreprochables, pero aquí viene el problema, ellos, que tenían, todas esas cualidades, morales y religiosas, el versículo 7, nos dice, que hay, uquen autois, tecnon, y, uquen, no había, no había, para ellos, hijo, ¿cuál era el problema? Pues, en, je, elisabeth, sería la pronunciación, que uno tendría que seguir, cazoti, en je, elisabeth, steira, dado que, elisabeth, curioso esto, del griego, cuando uno se acerca, ¿no? je elisabeth, fíjate que tiene ahí, el artículo, ¿no? je elisabeth, la elisabeth, la isabel, hay personas que hablan así, ¿no? la Marta, la Juana, la Marcela, aquí, literalmente, lo que dice es, la isabel, era, en, este en es el verbo, era, ¿era qué? era estéril, steira, porque elisabeth, en la medida en que elisabeth, era estéril, entonces, ¿qué es lo que está apareciendo aquí? está apareciendo el drama, de isabel y sacarías, ellos eran, dicayoi, anfoteroi, ambos eran justos, y eran justos, caminando, en todos los mandamientos, y ordenanzas, ante Dios, amemptoi, sin falta, sin reproche, Zacarías e Isabel, nos presentan, la perfección, del antiguo testamento, y al mismo tiempo, el límite, del antiguo testamento, ¿por qué decimos perfección? porque son justos, que es una palabra muy fuerte, en la Biblia, el ser justo, ¿quién es justo ante Dios? Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario? el de manos puras, el de manos limpias, y corazón puro, el, podríamos decir, el, amemptos, es decir, el que no tiene, falla alguna, irreprochable, entonces, Zacarías e Isabel, son la perfección, del antiguo testamento, pero, son estériles, ¿por qué? cazoti en, elisabeth steira, entonces, primer problema, la esterilidad, de Isabel, pero hay otro problema, que también aparece aquí, que amfoteroi, provebecotes, entais gemerais autón esan, y ambos, de nuevo, aparece el, amfoteroi, que amfoteroi, provebecotes, entais gemerais autón esan, y ambos, esan, este esan, el verbo está al final, y ambos, eran, provebecotes, es que, avanzados, envejecidos, es la misma palabra, que se utiliza, para decir presbítero, provebecotes, avanzados, entais gemerais autón, avanzados, en sus días, gemerais, gemera, es día, entais gemerais, en sus días, nosotros diríamos, avanzados, en sus años, de muchos años, entonces, Zacarías, e Isabel, nos presentan, lo que es, el antiguo testamento, avanzados, en años, pero estériles, muchos años, muchos reyes, muchos profetas, muchas historias, pero al final, estériles, esa es la situación, que encontramos, con respecto, a ellos, ahora, miremos, qué es, lo que tenemos, en el caso, de María, y, de José, entonces, ya pudimos, abrir esta otra pestaña, y nos vamos aquí, al respectivo texto, aquí está, entonces, el ángel, fue enviado, pros parthenon, en neustemenen, andrijo, onoma, yosef, ex oiku, dauit, caito ono mates parthenu mariam, y el nombre, de la, virgen, María, pero observa una cosa, que la palabra parthenos, esta palabra, que está aquí, bueno, miremos, ya que tenemos oportunidad, de hacer este ejercicio, miremos esa palabra, parthenos, es una palabra, que significa, doncella, pero significa, también una jovencita, parthenos, es una jovencita, en inglés dicen maiden, una muchacha, entonces, te das cuenta, del, del contraste, mientras que aquellos son, volvamos a la palabra griega, mientras que, anfóteroi, provebecotes, entais gemera, y sautón esan, es decir, mientras que, Zacarías e Isabel, eran, de muchos años, que se nos dice de María, que era, una joven, recuerde que la palabra, parthenos, significa, por una parte, una virgen, pero también significa, una joven, entonces, está la vejez, del antiguo testamento, y está, la novedad, está la juventud, que se inaugura, con María, que más podemos encontrar, que más podemos encontrar, en el, en ese contraste, hasta donde vamos, entonces, nos dice, que el nombre de ella, era María, que hay, y entrando, el ángel, donde ella, prosauten, donde ella, eipen, haire, quejaritomene, ese es el saludo, y entrando, el ángel, prosauten, que hay, eiseltón, entrando, prosauten, donde ella, eipen, dijo, haire, quejaritomene, haire, es un saludo, tradicional, en lengua griega, cada lengua, tiene, sus distintos, saludos, sobre todo, las lenguas antiguas, se ve, un origen muy bonito, de esas, de esos saludos, en la lengua griega, el saludo, haire, es, es una invitación, a la alegría, literalmente, lo que significa, es, alégrate, alégrate, y a ella, no le dice, su nombre, María, o María, si no le dice, quejaritomene, quejaritomene, es una palabra, que tendremos, que mirar, con mayor detalle, cuando ya nos detengamos, solamente, en la enunciación, entonces, el ángel, eiseltón, eiseltón, prosauten, eipen, haire, quejaritomene, ahora vamos a ver, cómo suceden las cosas, donde sacarías, ya vemos el drama, que ellos tienen, ellos son estériles, y son de avanzada edad, y qué sucedió, entonces, vamos con el versículo 8, EGENETO DE, ENTO, HIERATEWEIN, AUTON, ENTE, TAXEI, TES, EFEMERIAS, EFEMERIAS AUTÚ, bueno, ¿eso qué significa? EGENETO significa, sucedió, que, en el tiempo, ENTO, HIERATEWEIN, HIERATEWEIN, es el servicio sacerdotal, Zacarías está realizando, el servicio sacerdotal, ENTE TAXEITES, EFEMERIAS AUTÚ, cuando le tocaba, en el turno que a él le tocaba, ENANTITUZEÚ, delante de Dios, CATATO ETHOS, TES, HIERATÍAS, LAG, ¿qué era lo que tenía que hacer él? Pues lo que él tenía que hacer, era quemar incienso, eso lo pueden ver ustedes, en el versículo número 9, EISELZÓN, EISTONNAÓN, EISELZÓN, habiendo entrado, EISTONNAÓN TUKURÍU, habiendo entrado en el templo del Señor. Entonces, aquí tenemos otro contraste, y es que, Zacarías, pues ya sabemos, es de tribu sacerdotal, y él entra en el templo, EISELZÓN, yo quiero saber, eso en qué está, es un participio auristo, efectivamente, es un participio auristo activo, habiendo entrado, dice, EISELZÓN, EISTONNAÓN TUKURÍU, habiendo entrado en el templo del Señor. Entonces, ¿dónde sucede el anuncio? El anuncio sucede en el templo. En el templo. Ahora, ¿dónde sucede el anuncio? Volvamos aquí a María. ¿Dónde sucede el anuncio? En el caso de María. Dice aquí, fue enviado el ángel, pros parthenon, emneustemenen, andrijo onoma yosef, ex oicu david, caito onoma tes parthenum mariam, cai, cai eis el zon, y habiendo entrado, otra vez el mismo verbo, allá era para Zacarías, aquí es para Gabriel, cai eis el zon prosauten, o sea, que ¿dónde sucede el anuncio? Mira esto, el anuncio sucede prosauten, donde ella, donde ella. Entonces, el anuncio de Juan sucede en el templo, el anuncio de Jesús sucede donde ella. Ella es el nuevo lugar. Ella. Podemos suponer que ella se encontraba en su casa y ya no está en el templo. Entonces, si uno examina el paralelo, uno se da cuenta que el templo es ella. Uno se da cuenta que donde están sucediendo, donde está sucediendo la anunciación, es en un nuevo templo. Y ese nuevo templo es ella. No es ella la que tiene que estar en un templo, sino que el ángel va donde está ella. Antes el mismo ángel fue enviado a un templo, ahora es enviado a María. De alguna manera, María es el nuevo templo. Entonces, volvemos aquí con estos verbos griegos terribles. Pero bueno, estamos aquí. Entonces, él estaba ofreciendo el incienso. Fimiasai. Fimiasai es el incienso. Eis el ton, eis ton naón tu curiu, habiendo entrado en el templo del Señor, kai pan toplezos en tu laú pro seu homenon. Y pan toplezos en. Pan toplezos, es toda la multitud. Ese pan es la raíz griega para decir todo. Por eso la palabra, por ejemplo, pantheón, todos los dioses. La carretera panamericana, la carretera que recorre toda la América. Kaipan toplezos en. Y toda la multitud estaba, toda la multitud del pueblo estaba, pro seu homenon, orando. La oración del pueblo rodea a Zacarías. Observa como Zacarías está rodeado del templo y rodeado de la oración del pueblo. En María todo ese misterio está adentro de ella. Si uno examina el paralelo, uno se da cuenta que es, como que la oración de ella, la, habría que decir la santidad de ella, es la que reemplaza todo el pueblo. Como que ella es todo ese pueblo. Entonces, el pueblo donde estaba orando, sigue el texto diciendo, en tu laú pro seu homenon exo, te jora tu simiamatos. A la hora de la ofrenda del incienso, a la hora del incienso. Y ahora, ¿qué pasó? Versículo 11. Ofce de autoángelos curiu. Ofce de autoángelos curiu. Ese ofce significa, significa se dejó ver, se apareció. Ese ofce, es la misma raíz de oftalmos, la misma raíz de la oftalmología. Ofce, se dejó ver, se apareció, auto a él, el ángel del Señor, gestos, dección, tú, y aquí viene el altar. El altar, el altar, es el, fisiasteriu, fisiasteriu, tu, simiamatos, el altar del incienso. Usted puede ver, en el Pentateuco, la descripción, de cómo estaba el templo de Jerusalén. Entonces, a la derecha, del altar del incienso, se dejó ver, el ángel, a la derecha, del altar del incienso. Bueno, ¿cuál es el contraste, que encontramos aquí? Observa el verbo, que se utiliza, para el caso de Zacarías, ofce. En cambio, ¿cuál es el verbo, que se utiliza, cuando tenemos, el caso de la Santa Virgen? Dice aquí, eiseltón prosauten, el ángel vino a ella. En el caso de Zacarías, el ángel, se deja ver. En el caso de María, el ángel viene. ¿Cómo debemos entender, este contraste? Miremos, los respectivos verbos, ¿no? Volvamos a esos verbos. En el caso, de Zacarías, dice, ofce, y en el caso, de María, dice, eiseltón. Ofce, ¿qué verbo es ese? Vamos a mirar el verbo. Para eso tenemos, estos recursos, gracias a Dios. Es de ofce, ¿qué significa? Aparecerse, dejarse ver. Entonces, cuando se utiliza el verbo ofce, ¿qué quiere decir? Quiere decir, algo que está, pero que, en cierto momento, se manifiesta. Está, y luego se manifiesta. Eso es lo que significa ese verbo. Mientras tanto, en el caso de María, en el caso de María, lo que tenemos es, eiseltón. eiseltón. Que es un verbo de movimiento. Ya lo vamos a mirar aquí. Es un verbo de movimiento. Aquí está la raíz. Exactamente. Eiseltón. Entonces, vamos a ver, ¿qué encontramos? Mire todos esos textos, de apariciones que tenemos ahí. Todos esos son los textos de apariciones. Entonces, es un verbo que indica entrar, entrar en la presencia de. Eso es lo que está indicando. Eiseltón. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? en el caso de María, el ángel llega. En el caso de Zacarías, el ángel se muestra. ¿Ustedes qué analizan ahí? Pues usted se da cuenta, que si el ángel se manifiesta, de algún modo, es que siempre está ahí. es algo muy bello. Es decir, aunque ese templo, está llamado, al exterminio, aunque ese templo, y esa alianza, han de terminar, pues usted se da cuenta, que Dios estaba presente ahí. Dios no había abandonado a su pueblo. Es algo muy hermoso. Pero luego, el ángel va, donde María. María, es el nuevo templo, en donde, se va a manifestar, la presencia de Dios. Se va a manifestar. Ella en ese momento, no tiene a Jesús. Todavía no lo ha concebido, obviamente. Entonces, fíjate la precisión de los verbos. El verbo, Eiselton, ese participio, está indicando, el movimiento del ángel, hacia María. Que será el nuevo templo. Mientras tanto, en el caso de Zacarías, el ángel se muestra, porque estaba ahí. Entonces, si tú reúnes esas dos ideas, ¿qué es lo que tienes? Que del templo antiguo, se pasa al templo nuevo. Pero todavía no se dice, que el ángel estaba en ella. Además, sería muy raro, no esa expresión. ¿Y por qué no se dice, que estaba en ella? Porque ella no había concebido todavía. Bueno, adelantemos aquí un poco. Sabemos lo que sucede. El ángel le anuncia a Zacarías, que va a tener un hijo. Y entonces Zacarías no cree. Se le dicen cosas muy bellas. Por ejemplo, en el versículo 15, es Targai Megas, es Targai Megas. Será grande. Megas, ¿no? De ahí viene la megalomanía. No la megas, sino la megalomanía. De ahí viene también esas otras expresiones que indican grandeza. Incluso la letra Omega quiere decir una O grande. Entonces, se le dicen cosas grandes a Zacarías, pero Zacarías no cree. La pregunta de Zacarías, la pregunta de Zacarías, ¿dónde está esa pregunta? Es largo el texto de lo que le dice el ángel. Ustedes lo pueden estudiar. Calleipen Zacarías, versículo 18. Y dijo Zacarías, proston angelon. Zacarías le dijo al ángel, catati, no somaituto. Catatí, ¿a través de qué? Catá es un verbo que sirve para decir según o a través de, en fin. Catatí, no somaituto. ¿Cómo podré saber esto? Él pide una prueba. La pregunta de Zacarías es una exigencia de certeza. Catatí, no somaituto. Miremos cuál es la pregunta que hace María, porque María también hace una pregunta. Esto lo estudiaremos mejor la próxima clase. El ángel le habla también a María. Y entonces, ¿qué es lo que dice? El ángel le dice a María, mefobú, mariam, heures garjarin, parato deo. Muy bien. ¿Qué es lo que dice María? Mira lo que le dice el ángel. Jutos esta y megas. Eso está también dentro del paralelo. Lo mismo que le había dicho Zacarías, le había dicho el ángel a Zacarías. Juan será grande. Aquí se le dice a María, será grande. Pero hay una diferencia. En el caso de Juan no se dice lo que aparece aquí. Que huyos hipsistu clecetai. Y será llamado clecetai huyos hipsistu. Será llamado hijo del Altísimo. Esa parte no está en Zacarías. Entonces, Juan será grande, Jesús será grande, pero de Juan no se dice que será hijo del Altísimo. De Jesús sí. Y terminemos con la pregunta que hace María porque en ese contraste es donde está todo. Eipen, en el versículo 34. Eipen de Mariam prostonangelon. Dijo María al ángel. Así como antes era Zacarías diciéndole al ángel. Pos esta y tuto. Por favor, observen la diferencia entre la pregunta de María. La pregunta de María es pos esta y tuto. ¿Cómo sucederá esto? Pos esta y tuto. Ella pregunta cómo va a suceder. No lo niega. Ni pone el centro de la certeza en sí misma. Mira en cambio la pregunta de Zacarías. ¿Cómo sucederá esto? ¿Cómo sucederá esto? ¿Cómo sucederá esto? ¿Cómo sucederá esto? Para Zacarías la pregunta es ¿De qué manera estaré seguro de esto? Yo. Zacarías está centrado en él. Catatí no soma y tuto. ¿Cómo podré estar seguro de esto? María pregunta pos esta y tuto. ¿Cómo sucederá esto? Y da una razón. Epei andra u ginosco. Epei dado que andra u ginosco. Porque no conozco varón. Ahí dejamos por ahora. Ahí dejamos y nos damos cuenta todo lo que da ese contraste. El centro y la periferia. El templo y la casa de María. El ángel que está. El ángel que se acerca. Juan grande. Jesús grande. Pero solo Jesús es hijo del Altísimo. Zacarías de tribu sacerdotal. Jesús de tribu regia. Y finalmente Zacarías que niega o mejor dicho que pone el centro de su certeza en él. ¿Yo cómo estaré seguro? Y María que pregunta cómo sucederá esto. Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos con el favor de Dios. Gracias.